Las autoridades investigan el asesinato de un activista político del Centro Democrático en el municipio de Convención. Se trata de José Mauricio Sepúlveda, quien, según la comunidad, fue atacado por hombres armados que le hicieron varios impactos de arma de fuego en inmediaciones del Instituto Agrícola de la Población Panelera. Versiones fragmentarias indican que fue perseguido mientras intentaba huir para salvar su vida. Las autoridades ofrecen recompensa de hasta 20 millones de pesos a quienes suministran información oportuna para determinar a los responsables de este hecho de sangre. Se ha dispuesto de un equipo especial de la Fiscalía y de la Policía Nacional de la Sijín para investigar estos hechos. Todas las capacidades institucionales se han puesto a disposición de esta investigación. Nos encontramos en la zona, Fiscalía, Policía y el Ejército Nacional adelantando las labores de investigación. Llevaremos a los culpables ante la justicia y ofrecemos una recompensa de 20 millones de pesos por cualquier información que nos lleve a la captura de los responsables de este hecho. El joven asesinado era el coordinador de la campaña del candidato a la Cámara de Representantes, Juan Carlos Capacho, y a través de las redes sociales diferentes personalidades han manifestado su rechazo por el homicidio. La senadora Paloma Valencia, por ejemplo, manifestó a través de sus redes sociales lo siguiente, abro comillas, lo mataron cuando abría su negocio y nos dicen que fue por defender el Centro Democrático y ser líder de mi candidatura al Senado, cierro comillas. En convención, la comunidad reclama justicia y garantías para el proceso democrático.